Hola a todos bienvenidos a este tutorial donde os voy a dar una idea preciosa para pintar unas flores con acuarela estoy utilizando un papel de 300 gramos y he marcado unas circunferencias que he mojado con agua si no sabéis pintar con acuarela y queréis animados la acuarela mezclada con el agua pues ella sola vamos poniendo color dentro de esas circunferencias que hemos mojado y ella sola va a hacer magia va a hacer que los colores se integren uno con otro y que haya una riqueza visual súper bonita vamos a marcar primero las flores principales con el color más intenso o sea la acuarela está con menos agua y una vez tengo esas flores marcadas voy a marcar otras flores que van a ser las que están en la parte de atrás voy a utilizar el mismo color pero muchísimo más diluido con agua una vez tengo las flores marcadas también voy a empezar a hacer manchas con amarillos con verdes algún tono en color azul algún tono anaranjado para darle luz a la acuarela y voy a ir haciendo manchas en la parte profunda primero con el pincel haciendo que la pincelada se vea clara y una vez tengo manchadas o sea marcadas todas las hojas y todas las flores voy a utilizar un rotulador permanente de 0,05 la punta muy muy finita y voy a empezar a marcar las siluetas que me han dejado la que me ha dejado la acuarela sobre el papel el marcador lo pongo un poco inclinado para que no quede demasiado marcado y las rayas no son continuas voy haciendo pequeñas rayas para que el trazo se vea más limpio y más suelto y además de marcar las siluetas que me han salido con la acuarela también le hago otros pequeños detalles una vez lo tengo completamente seco cojo la acuarela muy muy diluida en agua y empiezo a hacer manchas pues sin pensar demasiado intentando que los colores pues queden bien repartidos que queden bonitos y cuando veo que el color está demasiado intenso con el pincel muy cargado de agua voy mojando la acuarela para que los colores se vayan diluyendo cuando ya está completamente seco que como veis ha quedado súper bonito este fondo vamos a seguir dándole sentido a todas estas manchas primero voy a utilizar un pincel muy fino tanto para marcar la parte de abajo de la flor como para oscurecerla y así que parezca un poquito más realista la acuarela cuando se seca pierde mucha intensidad de color así que ahora voy otra vez a darle detalles para que vaya ganando en riqueza pues nuestro dibujo y nos quede un dibujo de 10 y y Estos detalles finales son súper importantes, son lo que al final pues a este diseño en concreto le va a dar sentido y va a hacer que gane muchísimo en riqueza, espero que os haya gustado este trabajo si es así me encantaría que os suscribierais a mi canal es mi nueva propuesta un canal donde pretendo enseñaros un montón de trucos y un montón de ideas para crear preciosas piezas con pintura acuarela y enseñaros un montón de técnicas maravillosas un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial